Aquí estamos de nuevo con el arquitecto Tuntún, un hombre que le gusta hacer cosas con la madera. Este hombre ha extraído desde allá de África, uno de los mejores arquitectos. Este hombre lo han extraído así con hule como las orugas. No, lo estoy levantando. ¿Quién es, tío? ¿Pues sí? No, pues sí, mira. ¿Quién es usted? ¿Quién es? Mira, pero... ¿Quién es? ¿Quién es? Tuntún, ¿qué estaba viendo? Ya no le van a dar desayuno. No, yo tenía aproximadamente de barato, de barato, unos 4 años de que me hacía gancho. Quiero ver. Sinceramente. Espera, espera, ajá. Yo me fabricé esta muñequita, a mí le faltan muchos detalles. Solo las chichitas no le hizo, ma. Ajá, chichitas y... Y las nalguitas que le quedan también. No, pero ya con tiempo, ya con tiempo se hacen. Sí, claro. Ya con tiempo se hacen. La hizo bien una persona que conozco yo. Ajá. Y aquí... Y grandes piernas le hizo también. Más que te anija la mía, anijadita. Ajá, vaya. Aquí solo se le hacen los hoyos para los mentados. Vaya, el que le gusta con... ¿Cómo le llaman? Son las pateras. Ajá. Algunos les clavan aquí arriba, ma. ¿A quién que le gusta? El primo este mismo, que se los voy a regalar. A él le gustan clavadas. Clavadas. Pero... Si vos le dijimos a vos, ¿qué le quería? Amarradas de amarre. Ajá, sí. Ajá. Amarradas de amarre, ¿cómo es? Con hoyos, con hoyos. Se hace hoyo aquí. Ah. Hoyos aquí. Y aquí le hace un nudo. Se abre un poquito el... La cinta. Se mete un poquito de... De palo. No estilla. Ya, ya, ya. Ya, ya. Como prensado. De ahí le golpea con el martillo. De ahí le echa pega. Para madera. Y le queda... Knife. Knife. Potente. Ah, ya. Vaya, pero aquí está la creación de Tuntún. Ahí está. Miren, miren. Espérese. Bájela aquí, así ve. Así ve. Ay, así. Vaya, miren. Ahí está el gancho. Ya le falta que detallarla todavía. Ahí está, ve. Miren. Guacho. El chira bicho. Ahí en el primer video pueden guachar que del pedazo de madera que agarró Tuntún se fabricó eso ve. Y ahí le falta un montón de modificaciones. Y le pido claramente este ganchito ya pintadito, bien bonito. Cualquerita lo pongo así. Me dice. El otro dos dólares puede. Sí, lo da. Cualquerita. Ahí está. Bien chulada. Porque hay unos que miran y llaman con pedazos de palos y no los clavan así y los andan. Yo cuando hice una vez una hondilla un palo redondito nada más y le puse una patera. O como? Vaya es así. Ya. Yo la otra que tenía, la viste de una verde que tenía. Yo la hice. Yo la hice más calidad. Vaya. Porque ahí quiere tiempo. Sí. ¿Qué iba a enseñar usted pira? Ah. Este pira me está enseñando en dios que dice que todos los cocos traen una como que es una cara. Mira. Mira. Mira, recaudo. Mira, recaudo. Mira, recaudo. ¿Recaudo? ¿Recaudo? ¿No? ¿Recaudo? Como que es una cara mico o casi una persona. Ajá. Solo un guacho. No, así es. Así es. Mira, me recaudo. Recaudo. Quería para comer. Aquí está la boca. Como que es alguien asombrado. ¿Quién iba? Como que es una cara mono. Una cara. Una cara. Ajá. Una cara como... Yaguachón. ¿Quieres ver? Un emoji. ¿Quieres? Igual a sus caritas. Un emoji así. Ajá. Vamos a acabar. Ey. Ya lo presentamos ya. Sí, ya. ¿Sirimba? Este es Sirimba y Recaudo. 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 ¿Sirimba? ¿Qué? ¿Sirimba es? No, no es Sirimba. No es Sirimba. No es Sirimba. No. No es Sirimba. No es Sirimba. ¿Por qué? Porque por... Como que la batería... No sé. Espérate. Te voy a poner... Es que que camine. Ya no camine. Ajá. 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 No ves aquí con el movimiento. A ver. Cuando pasas en frente. Míren. Kike. Ajá. 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 Ajá, jajá. Ajá. Ajá. Mira como están pendientes a la comida Mira Ay les cuento Estos chuchos los hemos criado solo con leche de vaca Se recuperó a mis tibú Es que lo que pasa es que como la tigra Solo los agarra Y los pares Estos chuchos son religiosos Porque la tigra siempre Los malcria Los malcrios los mata Esto lo hemos criado solo así A pura leche con esta comida Y los dos comen ayer Vaya estuvo tum tum Chula de conflis la que le va a dar ¿Aquí estamos comidos? Ya se produce recuperación Yo te voy a decir algo Es mala la leche de vaca Bien Yo pregunté Dicen que les da cosita No se si es cierto pero estos gordos han puesto Es el otro como se llama O es depende O es depende O es que me la van a botar Ahí digan que es mala la leche de vaca Para los malditos Pero a ver Mira puro conflis quedan Póngalo en el suelo Ahí tengalo Yo te aviso Yo te aviso Ahí está Ahí está Suéltelo 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 Recaudo Agarralo que está bien colosa Recaudo madre El goloso dice Y él es el goloso El goloso es el recaudo Pobrecito recaudito Si mi amor ¿Ya ves el chuchito? Estos son los tigres de criados Mira chicha ¿Es el carnito? Sí Ya me lo llevo de mamar Al mombe No es que como la tigra ha sido Mira ese es el peligro Arregla la gallina No más es el que se le tiene Pobrecito Este es igualito Cazador Igualito Esta chuchita Cazador Igualito No hay hija de la Yo sinceramente Creí que no se iban a recuperar Yo sí sabía Que ya Como la leche Pero ese recaudo ¿Sabes lo que les molesta A los ajotes? Es el suero No es la leche Pero ese recaudo Las patas pandas Yo me admiro Como se levantó Es que mira Enrique Cuando Como la chucha La tigra Es mala madre Porque cuando nacen Les pega Y aún así en la noche Les pega Fíjate Entonces cuando estaba bien chiquito Yo creo que la tigra Le pegó Porque al siguiente día Ya andaba con la nuquita Así como Como volteada Y con las patitas así El seguro le golpeó Es lo más seguro Pero mira ahorita Pero la patilla La tiene algo así ¿Qué le comas? ¿Qué le tomas? Como que eres paráguila Mayor Bien raro Vaya, vaya, vaya Esa patilla Es la que tiene pan Esa, mira como la pone Pues esta Mira Pero estaba peor Y mira ahorita Ya camina bien Pero este Rambo Rambo Todo el tiempo Anduvo una pata Bien fea Y fue Rambo Sí, Rambo falleció también ya El que tenía el machetazo Ya falleció Ya ve como corre Va, no te estoy diciendo Pues vos No lo habías visto Es que bien extraño Fíjate Bien te viera Bien te viera Salido un video personal Mira Haciendo Este Descubriendo eso Mira Ya ve como corre Este no puede correr duro Oye Oye No puede correr duro Si Si corre Se va de bota El está como impedido De aquí No, pero esta patilla Es la que tiene como impedida No, esta No, esta Las dos Las dos Las dos Tiene Fregaditos Va, entonces muchachones Nosotros Este fue un gusto Yo ya no quiero que la tigra Se embarace Porque ya Estas reliquias Son de milagros Amigos Vaya, vaya Va, entonces Gracias por habernos acompañado En esta serie Les agradece Allí el gancho de un día Ya lo hizo Tuntún Ya viste como le quedó El gancho de un día Tuntún, Ángela Dije No A mí eso me sorprendió Ah, mirá A ver Qué caro Esta vejilla Ajá Te quedó bonito Lástima que no No lo hiciste De por lado aquí Para A ponerle la Sí, pero es que Eso se tarda bastante Ángela Hacía un gancho Ah, pero Pero como Nunca lo hicieron Ustedes una beba Yo también hice Una ondilla Con adolfo En aventuras Y el coco Que le admira Al ángela Que dije Que tiene la carita Como en la garita Por ahí quedó Entre la basura Ahí está Ahí está Como que quitarrón Nunca he hecho un rancio Bueno, entonces Este Lo voy a enseñar Allá va Dejalo Que sea así Lo voy a tener En la casa Bueno, hermano Rimo Compadre Bueno, entonces Damas y caballeros Vamos a terminar Esta serie Ahí Disculpen pues Ya me voy No, yo bromeando Estaba Ah, ahí el aventurero Ángela dice Que no quiere despedir La serie Porque es chicas plus Está bueno No, mentira Este, bueno Ahí estamos Yo bromeando Te dije Sí, fíjate Sí, me voy Sí, me dijiste Me sentía la cara Que me hizo Para que yo No seas mentirosa No, si no quieres Despedir la serie Con Aventuras Plus Dale, dale Dale Bueno, entonces Gracias a todos Por estar siempre pendientes Ahí de los videos Se les agradece De corazón Estar siempre activos Con todas las aventuras Que nos tiramos Solo que ahora Estamos en casa Lamentablemente No nos podemos aventurar mucho Espero les haya gustado La serie anterior Ajá De que Al que no lo creas Bien De que como No podemos salir Claramente No podemos Cita No podemos No podemos salir De casa Por lo que Siempre les decimos Estamos viviendo Entonces no crean Nosotros aquí Caneamos Como todo el grupo Caneamos Siempre como hacer Una 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 serie Para entretenernos A ustedes Sí, porque Pero la serie anterior De Aventuras Estuvo buena La carretillada Sí Tuvo buena serie De que Vamos a cañar Otra más o menos Sí, un maio Lo vamos a poner Y la colchoneta Está de abajo Nailo con jabón Esto vamos a hacer Y vamos a poner Ojalá nos vayamos De paz Y nos peleemos Bueno muchachones Entonces gracias Suscritos y no suscritos Ahí vamos a estar pendientes De un nuevo video Bendiciones a toditos Que Dios los guarde Siempre los proteja De todo mal y peligro Entonces nosotros Regresamos con una Nueva aventura Y la colchoneta ¡Gracias!